Campo de tiro, campo de tiro 1 en el tránsito 1 en el tránsito 2 en el tránsito 3 en el tránsito Que raro Con ballesta 1 con ballesta atrás 3 en el tránsito Bueno, bueno Poco Poco Agora a historia muda Es brasileño tambien Es brasileño tambien E 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